Voy a homenajear a mi tierra hermosa Tierra caliente donde nací Ahora que estoy muy lejos me acuerdo Valoro mucho donde crecí Ahora que estoy muy lejos recuerdo Valoro mucho donde crecí A orillas del río balso jugaba Bajo la sombra de un gran pinzal Pasé mi niñez y ahora me acuerdo Algo lo cual no puedo negar Pasé mi niñez y ahora recuerdo Cosas que nunca podré olvidar Y como no recordar Hueyameo donde el primer amor me conocí Cuando yo de adolescente soñaba Cosas que nunca nunca viví Cuando yo de adolescente soñaba Cosas que nunca nunca viví A Sirandaro, Coyuca y Huétamo Triángulo calentando a soñar A Ciudad de Altamirano y Tlachapa Y a Arcelia hay de recordar A Ciudad de Altamirano y Tlachapa Y a Arcelia hay de recordar A Ciudad de Altamirano y Tlachapa A Ciudad de Altamirano y Tlachapa A Ciudad de Altamirano y Tlachapa A Ciudad de Altamirano y Tlachapa